Muy buenas noches, bienvenidos a Viva Noticias, toda la información de Sevilla y la región en nuestro canal local, canal Viva Visión. Damos la bienvenida a todas las personas que nos ven en canalvivavisión.com.co y elciudadanonlared.com. Viva Noticias acompañó a los campesinos sevillanos que se sumaron al paro agrario en el centro del departamento. Cientos de personas partieron de las diferentes veredas para hacer sentir su voz. Representantes de todos los sectores agropecuarios del municipio partieron desde el pasado 19 de agosto hacia el centro del departamento para participar del paro nacional y buscar solución a sus más sentidas necesidades. Como ocurriera en el pasado mes de febrero, la concentración se dio en el centro latinoamericano de especies menores del SENA, hasta donde llegaron los campesinos de diferentes ciudades para conformar un grupo amplio. En este sector no se han presentado enfrentamientos con los efectivos del ESMAD, gracias a que se está obstruyendo el paso a vehículos de manera parcial a determinadas horas del día, y no permanentemente como ocurre en otros sectores del país. El TLC con Estados Unidos ha sido uno de los mayores problemas que se han tenido que afrontar ante la imposibilidad de competir con los precios que ofrece ese mercado y la falta de subsidios por parte del gobierno nacional a los diferentes sectores. Prácticamente yo creo que el TLC es uno de los graves problemas que tenemos en el país. ¿Por qué? Porque es que se han firmado unos tratados de libre comercio con otros países, en los cuales allá la agricultura, su mayoría subsidiada, los insumos son mucho más baratos que en Colombia. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a poder competir en igualdad de condiciones si aquí nos cuesta muchísimo producir? Lo que van a hacer es que nos van a inundar el país de comida y van a acabar con nuestros agricultores, con la agricultura nacional. O sea, estamos defendiendo la soberanía alimentaria nacional. Para algunos productores, la apertura económica que inició el gobierno de César Gaviria fue el comienzo del fin para este sector tan importante en el desarrollo del país. Aquí en Colombia comenzó a partirse, a acabar, a destruir el aparato productivo agrario e industrial del país a partir de la década de los 90. Más aún hoy siguen dándonos o doblándonos el veneno que nos dieron con esa apertura con los TLCs. Se viene la avalancha de productos de los países desarrollados europeos, norteamericanos y ahora de la Unión del Pacífico a acabar de destruir lo poco que nos queda a los campesinos en Colombia y a los industriales. Ahora, y como consecuencia de los tratados internacionales, a los campesinos tradicionales se les impide sembrar semillas que no cuenten con la aprobación de otras naciones, generando inconformidad y tristeza entre los afectados, ya que de alguna manera se está perdiendo la identidad colombiana de materia agraria. Yo soy productor de hortalizas, cárnicos y avicultura. Soy asociado a una organización de agricultores orgánicos, pequeños productores y por eso estoy acá, porque también hay un problema con las semillas nativas y las semillas tradicionales que hemos tenido. El gobierno también nos está quitando y nos está violando la legalidad de ser nosotros colombianos y de tener nuestras propias semillas. En esta ocasión las protestas se extenderán por el tiempo que sea necesario y hasta que el gobierno atienda sus peticiones y se comprometa a solucionar la problemática presentada. Nosotros vamos a llegar hasta que el presidente nos solucione el problema. Estamos preparados para estarnos en la carretera el tiempo que sea necesario. Luego de 12 días de paro, el panorama no parece mejorar mucho y la crisis social comienza a sentirse en todas partes. Camioneros de Sevilla y Caicedonia se han unido al paro nacional, demandando rebajas en el valor de los combustibles. Las vías de comunicación de Sevilla con el resto del departamento y el Quindío permanecen bloqueadas. Desde este miércoles, un grupo de camioneros sevillanos y caicedonitas decidieron unirse al paro nacional, que inició el pasado 19 de agosto y que tiene al país al borde de una crisis social. El gremio de transportadores apoya a los campesinos y además reclama una disminución en el precio de los combustibles de un 24%, situación que ha sido rechazada por el gobierno central, quien ha indicado que de darse esta rebaja, la nación estaría perdiendo 6 billones de pesos en 2014. En un comienzo, fueron cerca de una decena de vehículos los que se apostaron en un sector cercano a la cristalina, pero con el paso de las horas, campesinos y otros transportadores se han sumado al grupo que cada vez se ve más compacto. Algunos kilómetros más abajo han sido derribados algunos árboles de gran envergadura para reforzar el bloqueo. Hasta el momento, no se han registrado enfrentamientos con los agentes del orden. Según se ha indicado, el taponamiento se llevará hasta que se llegue a un acuerdo con el gobierno y nadie estaría dispuesto a retirarse antes de que esto ocurra. Paro indefinido hasta que nos solucionen algo. A las protestas se unieron en la tarde del jueves los taxistas, quienes en caravana se dirigieron hacia el alto del recreo para hacer presencia e impedir el paso de cualquier vehículo durante dos horas. Cabe resaltar que en el sector de Las Piñas se está parando el tráfico por espacio de una hora y luego se abre de nuevo, solo se hace más lento. La situación que se presenta y ante las noticias que llegan del resto de Colombia han provocado el cierre de algunos establecimientos comerciales con el fin de prevenir actos vandálicos por la creciente especulación. Viva Noticias ha estado presente en cada lugar para que los sevillanos residentes y los que están en otras latitudes se enteren de primera mano sobre todo lo que sucede en nuestra comarca como consecuencia del paro nacional agrario. La noche del martes 27 de agosto del presente año, aproximadamente un centenar de personas apoyaron el cacerolazo como acompañamiento al paro del sector agropecuario que se realiza en el país. La indiferencia por parte de los sevillanos hacia estos actos no se hizo esperar. Fueron varias las personas que manifestaron su punto de vista. El pueblo sevillano nos tiene que oler el campo agrario porque este pueblo es un pueblo que vive del campo. Por lo cual aquí el municipio, el comercio, tenemos que apoyar este paro porque es un problema de todos. Porque al campesino le va mal, a todos nos va mal. Entonces es una problemática que todos tenemos que apoyar porque todos venimos del campo. Uno de los participantes de esta noche manifiesta con cifras precisas lo que está ocurriendo en el país y que muchos de los sevillanos y colombianos ignoramos. En este momento el presupuesto para el campo es de 2.600.000 millones de pesos y el que se aprobó esta semana para el próximo año 2014 es de 2.100.000 millones de pesos. Quiere decir que rebajaron el presupuesto. Entonces, ¿cómo es posible que la gente inclusive no se ha dado cuenta de esa decisión tomada en el Congreso esta semana? Por eso ellos tienen que tomar más conciencia de las cosas y ponerse en firme ante un gobierno duro y deficiente. Julio César Parra, organizador de la convocatoria, tiene su opinión sobre la poca asistencia de los sevillanos a este llamado y cuál es la importancia de apoyar esta actividad. El pueblo sevillano es un pueblo que es un pueblo agropecuario. Aquí nosotros no tenemos empresas, no tenemos industria. La actividad económica de Sevilla es netamente de los productos del sector agropecuario. Es lamentable que los sevillanos no estemos apoyando esta manifestación tan justa que tienen nuestros campesinos. Es una indiferencia que se avizora, comenzando por el gobierno nacional. El gobierno nacional no reconoce la justa protesta de los agricultores colombianos. Los jóvenes también participan de estas actividades, manifestando cómo se afectan a mediano y largo plazo con las malas decisiones del gobierno y el apoyo deficiente al sector agropecuario. Desde hace mucho tiempo nos tienen vendidos, desde hace mucho tiempo estamos subyugados bajo unas cosas que no son justas para el campesino. Apoyo el paro y lo seguiré apoyando hasta el límite. En la noche del jueves se realizó el tercer cacerolazo organizado en esta ciudad como apoyo a los campesinos del país. Cientos de personas atendieron al llamado. La Plaza de la Concordia fue el sitio de encuentro para iniciar el recorrido por las diferentes calles del municipio. En la tercera jornada de cacerolazos programada por diferentes organizaciones en apoyo al paro nacional agrario que inició el pasado 19 de agosto, Cada día se ha notado un incremento significativo en la asistencia, alcanzando en la noche del jueves una cifra cercana a los 600 manifestantes, quienes llegaron en carro, moto o a pie, para manifestar de manera pacífica como ha sido hasta ahora en Sevilla, por las políticas gubernamentales que han llevado a una profunda crisis en el campo colombiano. Cabe recordar que actualmente la vía que comunica el municipio con el resto del departamento se encuentra bloqueada por transportadores a un kilómetro del área urbana y campesinos en el sector de La Choricera, quienes desde hoy impiden el ingreso de alimentos a la ciudad. Por el lado de Limones a la altura del sector conocido como Las Piñas, se registraron bloqueos hasta el día jueves, pero se reestableció el tránsito vehicular a partir de hoy. Sin embargo, no se descartan nuevas movilizaciones a esa zona para taponar completamente la vía e impedir de igual manera el ingreso de alimentos y vehículos a Sevilla y Caicedonia. Para esta noche se tiene prevista la cuarta jornada de cacerolazos en el pueblo y se espera que el número de participantes aumente significativamente como una forma de ejercer presión para encontrar una pronta solución a la crítica situación que enfrenta el país. Viva Noticias seguirá atento con su equipo humano y técnico para llevar a todos los televidentes la más completa información. Esta noche, cuarta jornada de cacerolazos en apoyo a los campesinos. La vía rural que conduce de este municipio al corregimiento de Corozal también fue bloqueada por manifestantes campesinos. Los camioneros sevillanos quienes iniciaron el bloqueo de vías locales desde el día miércoles 28 de agosto recibieron el apoyo del sector campesino, lo cual repercute en una mayor crisis para quienes se abastecen de productos típicos de esta región. A los bloqueos que se iniciaron en el sector de la Cristalina en la vía que conduce de Sevilla hacia la Uribe y el punto conocido como Las Piñas, entre Sevilla y Caicedonia, a dos kilómetros del casco urbano de esta ciudad, se sumó hoy un nuevo sector, el cual permitía la salida e ingreso de productos al municipio. Los manifestantes se tomaron la vía Sevilla-Manzanillo, a la altura de Tres Esquinas. El señor Rosenberg Fajardo, un líder campesino, habló para Viva Noticias. Para acá se nos estaban evacuando ciertos carros con comida, siendo que habíamos hecho el llamado que nos colaboraran porque era un paro agrario, y es que esto es un paro agrario, lo están diciendo y lo vemos, esto es nacional, esto se habló y esto lo saben los medios internacionales, eso lo sabe todo el mundo, de que es un paro nacional agrario, esto no es de Sevilla. Y la problemática del campo la tenemos que, es en este momento solicitarle al gobierno que por favor, mire, nosotros todos somos hijos de campesinos, mira aquí los agentes, ellos, hemos tratado muy bien con ellos, hemos tenido con el mayor Cortés, hemos llevado una cordialidad y yo le he dicho, montemos, seamos prudentes y verá que no tenemos ningún problema, lo único que le pedimos sí es que no sale comida, ni dentro comida, esa es la versión que podemos darle la información a los sevillanos y que allí es donde nosotros tenemos ese derecho. Igualmente el secretario de gobierno de Sevilla, doctor Nubier Borrero Marín, manifestó a viva visión que el paro es un derecho de los colombianos y que la manera como se está llevando a cabo en nuestra región es la más apropiada. Mi estadía acá con el comandante de la policía de estación Caicedonia es verificar si la marcha o la marcha no, la protesta es pacífica, si están dando oportunidad al común de la gente que pasen vehículos particulares, las motocicletas y en qué estrategia están ellos, ellos están en una posición de que los vehículos de carga que estén saliendo para Cali y para otras ciudades no salgan cargados de aquí con productos agrícolas, ellos no lo van a dar a hacer, pero sí tienen la posibilidad de traer, nos sacan tanto la parte rural del mismo municipio que nos traigan los alimentos, los productos agrícolas para la población de Sevilla y me parece buenísima esa actitud que están tomando de que entre la comida a Sevilla, pero si van a salir pues ya ellos saben de que lo están haciendo porque también ellos se sienten perjudicados en su trabajo como vehículos de carga y transportadores de carga, entonces estamos en eso verificando cómo se relaciona este problema social del paro agrario frente a la comunidad de Sevilla y para Sevilla. El secretario de gobierno del municipio, acompañado por miembros del ejército y la policía nacional, seguirá haciendo presencia en los sectores donde se presenten hechos relacionados con el paro nacional agrario. Y hasta aquí toda la información en Viva Noticias. A todos gracias, como siempre gracias por su sintonía y buenas noches.